¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eran mis lentes favoritos Víjito Pascuero, guardé de mí... ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal! Bueno, últimamente he sentido como que el bloque ha estado un poco encerrado Estamos mucho tiempo en la casa Y es porque me ha tocado Trabajar Lanzamos un sitio nuevo Que nos quedó súper bueno Aún hay mucho que hacer Aún hay muchos cambios Y bueno He tenido que quedarme acá Atento a cualquier cosa Normalmente Normalmente me gusta quedarme en la casa Ya estoy como un poco chato Así que me voy a dar una vuelta ¿Qué tal, Landa? ¿Qué tal, Landa? Ah, bueno, son presos El web page de esquina Ahí está en la frente Ah, ya lo vi, Landa Dale, gracias Ok ¿Cuál, Landa? ¿Qué tal? ¿Que causa? Bien ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 En realidad no soy muy dado a las fiestas. Sobre todo a las religiosas. Pero en un momento yo tenía un compañero de departamento. Mi compadre fuimos compañeros del Duoc. Entonces él se vino a trabajar a Santiago. Necesitaba un lugar donde quedarse. Y debo decir que me arruinó para otros hombres. O otras mujeres que quieran compartir o quisieran compartir departamento conmigo. Mi compadre era muy, muy buen compañero de departamento. Siempre tenía ordenados, le gustaba la casa, la cuidaba. Y entonces pongo el arbolito de navidad que él dejó. Porque él dijo, no, en nuestra casa tenemos que tener arbolito. Entonces un compadre muy familiar, muy de sentarnos a la mesa a comer. Y fueron buenos tiempos. Fueron buenos tiempos. Carlos, compadre, espero que estés súper bien. Ojalá estés viendo esto. ¿Y a ustedes les gusta la navidad? Hace el arbolito, ¿no? A mí en realidad no me gusta tanto. Pero debo admitir que ver las luces prendiditas y... Igual tiene su toque. Tengan una buena semana chiquillos. Y... Nos vemos... Dos días más. Dos días más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!